El camino por aquí es cada vez más rústico. No sé, por aquí el agua tiene que ser bonita cuando hay, cayendo por aquí. Y yo me estoy perdiendo dos inmersiones por venir aquí a ver piedras y árboles. Lo digo para que conste. Todo sea por el bien del YouTube. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que es? No sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video.